Pim, pum, pa-da-ba-da, pum, pa-da-ba-da, pum, pa-da-ba-da Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All you wanna do is just dance, 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 dance Su vida está mejor ahora sin él, sabe que su cadera no le falla No necesita nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella, y salirte a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso 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 All she wanna do is just dance, 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 dance Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación En la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvidó Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso, cambia el paso Cambia el paso, cambia el paso La buena noticia All she wanna do is just step, 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 step Quiere que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, papi te dejo que esto seca un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, este culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 uri You say you like my booty and I know you wanna do me You say uri, 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 uri De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy Te pongo a babear, si bailo para ti No soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Párate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uri, 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 uri Quieres conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pon el culo tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguácate pa' cenar Los demás me dan igual Que aquí nadie ha visto andar No te tienes que preocupar Pon esa chapa a vibrar Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa na' Pongo cara de que no pasa na' Pongo cara de que no pasa na' ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!